Yo le tenía que dar, iba a comer a mi abuela al hospital de corazón Yo le daba a mi abuelita acá en el cielo Y ya de qué jugaba el Quilmes, me iba a ver Quilmes Pero igual después de 15, fui Y me colé en el hospital y me comí igual Siempre que ganamos dos partidos Ya estamos creciendo que vamos a jugar al Libertadores El mundo Quilmes es así Amigos y amigas del Bandarín del Corner Sean bienvenidos a un nuevo video Hoy sábado a la noche nos encontramos en Quilmes Y no nos estamos yendo al bosque Sino que nos estamos yendo al estado centenario de Quilmes Porque hoy juega el cervecero contra estudiante Primero contra segundo de la Primera Nacional Así que va a ser un partido entretenido Y acompáñenme a conocer la banda del cervecero Estamos acá con los chicos de la banda de Quilmes Chicos ¡Vamos Quilmes! ¡Vamos Quilmes! ¿Qué significa Quilmes para ustedes? Para nosotros todos significa algo Es un sentimiento Quilmes que esperamos toda la semana Para venir a verlo Es lo que es lo más grande que hay Quilmes Te llevan el tranquilo Una enfermedad Lo más grande que tenemos ¿Alguna locura heavy que hayan hecho por Quilmes? Cosa de guacho De faltar a la escuela Mirá, mirá, mirá Te cuento una 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 Que hayan comido a mi abuela Al hospital de corazón Yo la amo a mi abuelita Está en el cielo Y sabe que Jugaba a Quilmes Una vez Quilmes Pero igual después de que hice Fui y me colé en el hospital Y me comí igual Eso, eso es Quilmes Ah, pero cosas como faltar a la escuela Faltar al laburo Por Quilmes Pone cualquier excusa Todo por Quilmes No te importa nada Cuando juega Quilmes Tenés que estar acá Sea como sea Que se vea la bandera El trapo Salí, chueco Salí, chueco Trat ¿Alguna locura que hayan hecho por el cervellero? Y yo una, pero trataré de ponerle un tic y la vacina acá adentro con rapido. Y yo una, pero trataré de ponerle un tic. Y yo una, pero trataré de ponerle un tic. Y yo una, pero trataré de ponerle un tic. Y yo una, pero trataré de ponerle un tic. Y yo una, pero trataré de ponerle un tic. Y yo una, pero trataré de ponerle un tic. Y yo una, pero trataré de ponerle un tic. Y yo una, pero trataré de ponerle un tic. Y yo una, pero trataré de ponerle un tic. Y yo una, pero trataré de ponerle un tic. Y yo una, pero trataré de ponerle un tic. Y yo una, pero trataré de ponerle un tic. Y yo una, pero trataré de ponerle un tic. Gracias por ver el video. 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 Gracias.